A continuación, Destino Libertad. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en su programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos de interés nacional. Estamos desarrollando una serie de programas para conocer la postura y la propuesta de los candidatos a la Alcaldía de Quito. Quienes vivimos en esta ciudad tenemos la idea del Quito que queremos y que soñamos. Los candidatos nos deben responder cómo sueñan y proyectan a Quito en algunos años, cómo haremos para ya no seguir agonizando en el tráfico y la humareda. Y además, cómo queremos y proyectamos a los ciudadanos quiteños como ciudadanos empoderados, empáticos y críticos con un sentido cívico. ¿Cuál es el rol y el liderazgo que tiene que tener el alcalde de Quito? Hoy nos acompaña Juan Carlos Solínez, abogado que hizo sus estudios sobre propiedad intelectual, nuevas tecnologías y administración pública en la Universidad de Harvard y George Washington. Fue nombrado por la ONU como uno de los 40 expertos en el mundo en temas de gobernanza e internet. Es candidato a la Alcaldía de Quito por el Movimiento Nacional Juntos Podemos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Cristina. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia de Telesucesos. Sí, antes de entrar puntualmente a las propuestas, a abordar temas de seguridad, también pues el experto en temas de tecnología, si también veo un Quito que se conecta tecnológico, me gustaría pues un poco abordar esto del liderazgo del alcalde de Quito. Si se ha debilitado ese liderazgo a lo largo de los años, ¿cuál es esa visión y cuál es ese liderazgo que debe tener el alcalde frente no solo a la coyuntura local, sino nacional? Bueno, yo creo que Quito ha sido una ciudad emblemática, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, por sus gestas heroicas, por sus gestas independentistas. Fue, aparte de ser la capital del Ecuador, ha sido una ciudad líder en la historia del país y evidentemente notamos que en los últimos años es una ciudad venida menos. Una ciudad venida menos no solamente por el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos, no solamente por el deterioro físico de la ciudad, más allá de los desarrollos, digamos, de infraestructura y de vivienda que ha habido, pero es una ciudad venida menos esencialmente por la pérdida del liderazgo de sus habitantes y de sus líderes, quienes deberían estar llamados a conservar ese rol histórico que ha tenido la ciudad. Esto se debe a que el municipio y la alcaldía en general no han tenido un verdadero liderazgo en los últimos 20 años, diría yo. En este siglo, en lo que va de este siglo, ha sido un liderazgo muy tibio y ese Quito de las gestas heroicas, de salir a las calles, de pronunciarse en contra de las injusticias, en contra de cualquier limitación o barrera de la libertad, está apagado. Entonces, yo creo que ese es un elemento fundamental. Yo, de hecho, dentro del discurso que estoy dando, lo catalogo como uno de los tres elementos macro fundamentales de la ciudad, recuperar ese liderazgo, recuperar ese liderazgo como ciudad y ese liderazgo de sus personas. Pero, claro, eso no es suficiente para sacar aquí todos los problemas. Yo creo que el modelo de gestión, que es otro parámetro muy importante, está venido también a menos, está agotado, ha probado ineficiencia, ha probado inoperancia y creo que es otro aspecto que hay que transformar, pero evidentemente se necesita un liderazgo sólido, bien establecido para poder hacer eso. ¿Por qué decides aceptar esta candidatura y cuál es la propuesta central de esta campaña? Bueno, en primer lugar porque soy un quiteño, nacido en el centro, en el corazón de Quito, en San Blas, en la maternidad de Cidro Ayora, histórica también, y viví en el centro histórico hasta que tuve 13 años, viví en el centro histórico de Quito. ¡Qué hermoso vivir en el centro histórico! Lo conozco bien, ahí tuve mis primeros años de vida. Luego me fui al norte, para el labrador, para el sector del aeropuerto. Y luego, segundo, por la vocación de servicios. Yo creo que eso es un tema fundamental en la nueva política que hay que construir. Es decir, la vocación de servicios debe ser el eje y la guía de quienes nos decidimos involucrar. La política como actividad y los partidos políticos como institución están muy venidos a menos. Han perdido credibilidad, han decepcionado a la gente. En muchos barrios que hemos visitado en los últimos seis meses recibimos incluso hostilidad, porque la gente dice, no, los políticos nos han traicionado y nos han decepcionado, nos han engañado. Entonces, esa construcción de la nueva política tiene que ser esencialmente con actores, hombres y mujeres, con vocación política. Lamentablemente, la política ha sido desprestigiada porque muchos actores les han movido los intereses, intereses creados, muchas veces intereses económicos, que es la antesala a la corrupción, que hoy día nos agobia. Y otros también por vanidad. Yo quiero ser, yo quiero ser el alcalde, yo quiero ser el concejal, yo quiero ser el asambleísta. Y cuando mueven esas motivaciones, la política degenera. La política es esencialmente vocación de servicio, afán por servir a los demás, afán por mejorar el entorno. Entonces, creo que eso ha sido lo que me ha movido a mí. Hace unos seis meses aproximadamente, un grupo de jóvenes me invitó solamente a recorrer la ciudad. No me propuso ninguna candidatura. Me propuso recorrer la ciudad y comenzamos a recorrer al principio solo las noches. Luego ya intensificamos las visitas a recorrer barrios, las parroquias urbanas, rurales de Quito. Y me di cuenta la situación, la situación dramática en la que está la ciudad en el siglo XXI. Hay barrios, Cristina, que no tienen servicios básicos. Te he escuchado mucho eso, porque hay una estadística que supuestamente más del 90% estaría con servicios básicos de agua potable y alcantarillado. ¿Pero a qué sectores te refieres cuando tú dices que no hay estos servicios? A barrios que no han sido regularizados, por ejemplo. Nuevos asentamientos. Quito, como es largo, la larga de la ciudad. Entonces los desarrollos de la ciudad se han ido hacia las laderas, hacia el occidente y el oriente. Entonces existen en Quito al momento muchos barrios que no están regularizados y por tanto no tienen servicios básicos. No pueden ser intervenidos, en muchos casos no pueden tener canchas, parques, porque no son terrenos municipales que estén regulados. Entonces, claro, vemos que esos, recordarás tú los objetivos del milenio, ¿no? Los objetivos del milenio de Naciones Unidas hoy día fueron reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible. Pero muchos objetivos del milenio todavía no han sido cumplidos a plenitud. En esos objetivos del milenio estaba también el tema de erradicar la violencia a la mujer. Erradicar la violencia a la mujer. El tema de la desnutrición infantil, ¿no? El tema de los servicios básicos, del acceso a los servicios básicos. Entonces, hoy, en el 2019 ya, en Quito, hay barrios que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado y muchos otros que están sumidos en el problema sanitario de la basura. Sí, muchas quejas. ¿Y cuál es tu propuesta frente a esto? ¿Cómo se mejora el servicio de recolección de basura en Quito? Bueno, los temas puntuales, el tema de recolección de basura, el tema de la movilidad, el tema de la inseguridad, tiene que partir, para no dejar la idea suelta, tiene que partir de este replanteamiento macro de la ciudad en cuanto a recuperación de liderazgo, en cuanto al cambio sustancial del modelo de gestión. Para ello, tenemos un estatuto autonómico que no ha sido aprobado, que ha sido irresponsablemente dejado de lado durante los últimos 10, 12 años, y que culminan el proceso de transformación al distrito metropolitano. Es decir, Quito no es distrito metropolitano legal y jurídicamente todavía, mientras no se apruebe un estatuto autonómico y sea sometido a votación, a consulta popular. Entonces, esa va a ser la gran oportunidad para establecer un modelo de gestión nuevo. Yo propongo con alcaldías menores, por ejemplo, donde las zonas ya muy pobladas elijan a su propio alcalde menor que sea, a su vez, parte del consejo junto con el alcalde mayor. Pero ahora, y una de las críticas también es de que el modelo está colapsado justamente por el gran tamaño de... Tú hablarías como una descentralización, un acercamiento al ciudadano, pero sí me gustaría conocer tu visión sobre esta reestructuración que plantea el actual alcalde con una consultoría, de reducir el tamaño del municipio de Quito. ¿Esto está también incluido en el modelo de gestión y en...? Definitivamente. Definitivamente, aunque hoy día leí en la prensa que el alcalde ha desistido y ha dicho que va a dejar el proceso de... De reestructuración. De reducción y reestructuración y reducción del tamaño del municipio para el próximo alcalde. Muchos lo criticaron, inclusive candidatos, creo que yo, como parte de una agenda política, lo criticaron por decir que dejó al último. Yo no lo critiqué, yo dije preferible estar más vale tarde que nunca. Que inicie un proceso de racionalización, eso le va a facilitar a la nueva administración y al nuevo alcalde de alguna forma tomar las decisiones correctas. Pero se ha pospuesto esto para la futura administración. Lo que creo que debemos partir es de datos y cifras concretas. No hay mucha transparencia. Hay una serie de datos que no guardan consistencia. Por ejemplo, se habla de que el municipio de Quito tiene entre 17 y 21 mil empleados. El de Guayaquil, me parece que son 3 mil 500. Son 3 mil. 3 mil 500. Menos de 3 mil incluso. Bueno, un poquito más. Entonces, toda comparación es odiosa, pero vemos que es una ciudad más o menos del mismo tamaño y la misma población de Quito. En donde se han concesionado ciertos servicios. Que se han concesionado servicios y que hay en las corporaciones también. ¿Tú también contemplas la concesión de alguno de los servicios? Yo contemplo que... Que a lo mejor está en una empresa pública estructurada. Sí, hoy día existen muchos modelos para apoyarse en el sector privado y en la sociedad civil en cuanto a la administración. Entonces, el nuevo modelo de gestión con alcaldías menores, con una reformulación, las administraciones zonales que fueron una iniciativa para desconcentrar y descentralizar la actividad del municipal, han terminado como botín político. Ahora se transan por votos en el consejo las administraciones zonales. Entonces, le entregan 6 meses a un concejal, otros 6 meses al otro. Eso tiene que terminar. Las alcaldías menores pueden reemplazar ese modelo y ser parte de un consejo un poco más amplio. Los concejales también tienen que ocupar un rol. Hoy día son casi chantajistas a sueldo. ¿Cuál es el perfil de los concejales que has incluido en tu? Los concejales... Los tuyos en la candidatura. Nosotros, arriba de este paraguas, de esta trilogía que llamo, ¿no?, recuperación de liderazgo, cambio del modelo de gestión y nuevos modelos de financiamiento de la ciudad, o sea, financiero y de ingresos, sobre todo eso está un concepto ideológico fundamental que es la ciudadanización de la política. Si queremos realmente rescatar la política y convertir en lo que siempre debería ser, que es una acción que enaltece al ser humano, debe cambiar su forma de ejecutarse y eso es lo que planteamos nosotros de la ciudadanización de la política. La incorporación del ciudadano, no como participación social, que fue un fiasco en los últimos 10 años, con la silla vacía y todo eso. Ahora los presupuestos compartidos también, los presupuestos que se tienen... Presupuestos participativos... Participativos. Presupuestos participativos que degeneraron también en herramientas políticas, que debilitaron a la organización barrial, porque ahora cualquier ciudadano puede acercar y proponer el uso de recursos, pero que yo creo que debe... la participación y la ciudadanización debe ser a través del modelo institucional, debe ser incorporado en el nuevo diseño institucional, debe ser incorporada una participación ciudadana por un lado relevante, no es solamente ustedes escuchen o socializamos con ustedes, en la toma de decisiones y en la priorización de los recursos. Entonces decía, esta trilogía está encabezada por el tema de la participación ciudadana y la ciudadanización de la política. Ahora, el modelo de financiamiento, que es uno de los tres ejes fundamentales, el modelo de financiamiento sí debe contemplar lo que mencionabas, alianzas público-privadas, empresas mixtas, concesión de servicios, hay que ver que muchos de los servicios públicos no son concesionables, entonces hay que analizar qué espacios... Al final, al ciudadano lo que le importa es el buen servicio, ¿verdad? Es el buen servicio, es la calidad. Vamos, el espacio es córdoba para abordar todas las propuestas, pero sí me gustaría puntualmente, yo voy mencionando cada uno de los paraguas, digamos, y tu propuesta. El tema social, el municipio actual, como bandera del tema social, habla mucho de los guagua centers, de la atención al adulto mayor, ¿continuarías estos proyectos? ¿Cuáles son las propuestas en el tema social? Hay proyectos interesantes, por ejemplo, el guagua centros, yo creo que es un proyecto que ha venido a atender una necesidad básica de las familias en Quito, creo que ha sido un proyecto exitoso, habrá que ver cuáles son los parámetros y los estudios que sustentan la creación de más de estos centros, pero me parece que son iniciativas importantes que hay que reconocer. En el tema de la salud, por ejemplo, existe también un plan decenal de salud a nivel del municipio, que tiene ocho o nueve objetivos claramente definidos, habrá que ver qué políticas se pueden instrumentar en cada uno de ellos, para ver cómo se puede mejorar desde el punto de vista del gobierno local, porque recordemos que hay mucha problemática que aqueja a Quito, como el tema de la inseguridad, como el tema del empleo, como el tema de la salud, que son competencias del gobierno nacional, pero que no por ello el municipio se debe desentender, o sea, puede contribuir con ciertas acciones puntuales. La seguridad, por ejemplo, que lo tenía como uno de los, el 32% de los quiteños no se siente a salvo en su ciudad. Es un clamor el tema de la seguridad, y claro, si bien es cierto que la Constitución establece que la seguridad interna del país compete a la Policía Nacional, Fuerza Pública, el municipio tiene varias acciones que puede hacer. Aquí el principal tema de acción municipal es la apropiación por parte del ciudadano del espacio público. Es decir, espacio público que el ciudadano abandona, es espacio público que es tomado por la delincuencia. Entonces, sí, por ejemplo, el tema de iluminación. Quito es conocido como Luz de América, y ahorita no estamos haciendo honor a ese nombre, porque hay muchas zonas de Quito que están muy pobremente iluminadas, o definitivamente sin iluminación. El otro día yo estaba visitando Solanda. Solanda de por sí es un sector del sur que es muy intrincado, tiene muchas callecitas, pasajes, y salí muy tarde en la noche y me sentía, no sé si tú hayas estado alguna vez, en La Habana, Cuba, no era más o menos esa sensación. Y la iluminación, cada media cuadra, una zona absolutamente oscura, sin señalización. Entonces, claro, ese espacio es difícilmente transitable por las personas y muchos barrios, llegar a las seis y media, siete de la noche, la gente se encierra en sus casas, abandona los parques, abandona las canchas. Entonces, el tema de iluminación es muy importante. Quito tiene que volver a hacer honor a su calificativo de Luz de América, aunque es por otros temas. El tema de la ciudadanía apropiándose del espacio público es fundamental. La inseguridad tiene además, digamos, expresiones muy distintas de acuerdo al barrio en el que estés. Si tú te vas a la Marta Bucarán, por ejemplo, en el sur, el problema esencial de la inseguridad es el microtráfico, que es una consecuencia de esta nueva regulación y legislación que existe para la tenencia y límites en el porte. Eso ha desarrollado el microtráfico y eso ha generado una amenaza terrible para la juventud, para los jóvenes. Hace poco hubo un crimen atroz en el parque metropolitano de un joven de seis años que acuchilló a una señora y no se trataba de un delincuente. Como alcalde, ¿tomarías acción en cuanto a temas de prevención y de atención también? Definitivamente. Tiene que ver la inseguridad, está concatenada con el uso del espacio público, con el tema de iluminación, con el tema de alternativas del deporte y la cultura. El desarrollo de programas. Exacto. Entonces, es una solución, soluciones integrales que se debe buscar para combatir el tema de la seguridad y obviamente en coordinación con el gobierno nacional y la policía y con la ciudadanía. Vamos ahora también a un tema asfixiante para quienes vivimos aquí, el tráfico, el que siempre se le echa la culpa al alcalde. Sea el que sea, ¿cuál es tu visión para solucionar, bajar el tráfico? Me gustaría también tener tu visión sobre el metro de Quito, tu propuesta de movilidad, de transporte público en la ciudad. ¿Cuál sería? Bueno, todos ellos son temas muy complejos, ¿no? Pero yo, más que el tema de tráfico, hablaría de la movilidad en general. Sí. Porque en Quito hay en la actualidad 3.100 buses en donde se moviliza el 63% de la población, mientras que hay 500.000 autos y se moviliza el 22% de la población. Entonces, es una minoría que se moviliza en carro, una mayoría que se moviliza en transporte público y el saldo, digamos, de peatones y medios alternativos que todavía no están muy desarrollados en la ciudad, a pesar de iniciativas que han habido para movilidad alternativa como la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, el problema con la movilidad en general es que ha tenido un tratamiento politizado, absolutamente politizado. Si analizamos el tema de los taxis, el tema del transporte público, el transporte urbano, el tema de estas nuevas plataformas digitales, ¿no? Se aborda políticamente. Entonces, claro, en el tema de los taxis, unos candidatos salen y dicen yo estoy a favor de Uber y Cabify en contra de las mafias de los taxistas. Otros salen, no, yo protejo a los taxistas y a sus familias y estoy en contra de las multinacionales. Ese no es el tratamiento. El tratamiento es técnico, el tratamiento es de planificación. Quito debe empezar a sincerar su sistema de transporte. Tenemos ahorita el metro, ¿no? Que es una obra monumental, la más grande de la historia. ¿Qué tanto va a aliviar, no solo el tema del tráfico, sino a dar una solución a los ciudadanos? El metro va a transportar 400 mil, digamos, ciudadanos al día. Lo que además demanda que se cree un ecosistema subterráneo, porque no solamente es el túnel y los trenes. Hay estaciones donde tienen que desarrollarse temas sanitarios, temas comerciales, igual la superficie de las estaciones. No se sabe cuánto va a costar el pasaje del metro. Todavía no hay una cifra y no sabemos cuánto le va a costar al municipio el metro. Y ahorita, sin saber todos esos datos, sin saber cuánto va a costar y cuánto va a tener que subsidiar el municipio el pasaje del metro, y sin saber cuánto va a costar desarrollar el ecosistema del metro, ya tenemos que casi el 65% del presupuesto de este año está comprometido con el metro. Entonces, eso deja un pequeño presupuesto para resolver todas las demás necesidades. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación en términos de los ejes longitudinales, las troncales que se llaman del transporte urbano en Quito? ¿Qué va a pasar con la alimentación que ha sido el gran problema? Es decir, ¿cómo llegan la gente de Oriente y Occidente a las troncales de transportación? Hay barrios actualmente que no están atendidos para nada con transporte público y que operan camionetas, que operan taxirrutas. Hay que hacer una reingeniería de las rutas en Quito, de tal forma que todos los taxis sean atendidos. Corregir taras, como por ejemplo, que no se puede utilizar unidades que no sean de 11 metros. Hay barrios que de pronto, por la demanda de servicios de transporte, requieren unidades más pequeñas, pero que lleguen a su sitio. Ahorita hay sitios en Carapungo, en Calderón, estuve el fin de semana, el barrio La Bonanza. Tienen que caminar media hora para tomar el primer transporte público y luego hacer las conexiones respectivas. Entonces, no puede ser posible, es parte de la calidad de vida, no puede ser posible que haya personas en las parroquias rurales, que en lugar de que se fomente que la gente se quede en su parroquia, que sean polos de desarrollo productivo, agrícola, turístico, la gente de las parroquias rurales sale a Quito. Entonces, la parroquia de Yoa, por ejemplo, por poner un ejemplo, se demoran tres horas en llegar a sus puestos de trabajo. Tienen que levantarse a las cuatro de la mañana, salir a las cinco de la mañana y llegar a las ocho de la mañana a sus trabajos. Eso no es calidad de vida. Entonces, obviamente, la solución a la movilidad es tratar de que la gente no tenga que hacer demasiados viajes en el día, que hayan desarrollos territoriales que le permitan a una persona quedarse en su territorio, trabajar alternativas tecnológicas como el teletrabajo, que eviten que la gente salga, porque lo que hay que reducir es el número de viajes, el número de movilizaciones para descongestionar. Si comenzamos a hacer paso a desnivel, a ensanchar vías, se siguen llenando de autos. Es un incentivo para que hayan más autos que transporta a una minoría de gente. Ahora, también, si se brinda un servicio de transporte público, que es bueno, que es cómodo, el ciudadano va a dejar el auto y va a decidir. Pero no hay. Y luego, en el tema del tráfico, empezando por sincronizar los semáforos. Hoy las tecnologías con sensores de caudal de tráfico y todo eso, deberían ser un proceso automático, donde los semáforos funcionen como reloj. Pero vemos que necesitamos policía metropolitana como asistentes de semáforos, porque tampoco hay cultura en los conductores, tampoco hay cultura, bloquean las intersecciones, bloquean los redondeles. Entonces, claro, creo que es una cuestión tripartita. Lo que puede hacer el gobierno central, lo que puede hacer el municipal, y los conductores y proveedores del transporte. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero a propósito de tu experiencia en temas de tecnología, ¿qué tanto está conectado Quito? ¿Qué tanto lo conectarías? Me prefiero el tema digital, puntos de internet gratuito, etc. Sí, se habla, por ejemplo, como en Guayaquil, que hay internet gratuito. Hay 6.000 puntos de internet gratuito en toda la ciudad. Pero digo yo, ¿quién saca su celular o quién saca su computador en un parque, en un sitio público, si la delincuencia es lo más probable que le roben? Entonces yo creo que es el ecosistema el que te permite desarrollar estas tecnologías. Tecnologías para aplicar a nivel municipal, a nivel de gobierno local, hay muchísimas. Hoy el internet de las cosas, por ejemplo, para tener sensores y prevenir incendios forestales, que es uno de los azotes de Quito, está muy desarrollado. El tema de parqueos, el tema de semáforos, que decía hace un momentito. Es decir, hay muchas aplicaciones tecnológicas. Ahora, convertir a Quito en un centro, como he oído algunas propuestas medio demagógicas, yo vengo de la vertiente tecnológica, tú sabes, convertir a Quito en un hub tecnológico, como dicen, requiere de un trabajo mucho más profundo. Esto requiere de unas alianzas con las universidades para que se generen las capacitaciones y destrezas, que requiere una oferta laboral tecnológica. Desarrollar, por ejemplo, polos de desarrollo tecnológico en el aeropuerto. Requiere, por ejemplo, que no tengamos el internet más caro de la región. Entonces son muchos elementos de incorporación de la tecnología que pueden ser útiles para la ciudad, pero que tienen que ser parte de un ecosistema en donde el ser humano sea el eje y el centro de la actividad municipal. Juan Carlos, tengo que despedir el programa. Tu mensaje final breve para cerrar y agradeciéndote tu participación. Bueno, básicamente que tengamos esperanza e ilusión en una nueva ciudad que pueda ser construida por los ciudadanos. Es decir, la ciudadanización de la política es la incorporación de los dirigentes barriales, de los dirigentes deportivos, de los dirigentes gremiales, del transporte incluido, a que sean parte de la solución. Es decir, un municipio incluyente, un municipio con espacios para que la gente participe y participe de la toma de decisiones, priorice en los escasos recursos que hay y centrado en el ser humano. Dejemos las mega obras de lado, las ofertas demagógicas que en este último periodo no se cumplieron, los quitocables, la solución Guayasamín, los trenes de cercanía y volvamos los ojos a los barrios, a solucionar los problemas de la vida diaria de la gente para mejorar la calidad de vida y que Quito pueda volver a tener la jerarquía de capital y la jerarquía de una ciudad líder en el Ecuador y en la región. Bueno, Juan Carlos Solínez, candidato alcalde de Quito por el Movimiento Juntos Podemos nos ha acompañado en este programa. Muchas gracias, Juan Carlos, y a ustedes por acompañarnos en sus casas. Saben que pueden escribirnos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recordar siempre el amor como la libertad se conquista todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.